En el mundo de la realeza definitivamente no todo es perfecto, y mucho menos color de rosa. De hecho, son muchos los escándalos que rodearon la vida de la reina Isabel II. Entre ellos uno que figura con su hijo menor Eduardo, pues justamente aseguran que el hijo menor de la reina Isabel tenía más de 20 años sin tener ningún tipo de novia. Y esto causaba que la reina se encontrara muy nerviosa porque aún él no llevaba a una mujer al palacio. Y evidentemente todo el mundo hablaba sobre eso, razón por la cual entonces la reina Isabel comenzó a preocuparse y decidió tomar acciones al respecto. Pues además su hijo Eduardo tenía un amigo muy particular que viajaba todas las semanas y se quedaba a dormir en el palacio. Así que este amigo cercano de la universidad de su hijo de inmediato le causó mucha preocupación y alerta a la reina, quien decidió tomar las acciones pertinentes de buscarle una novia y posible esposa a su hijo. Así que la reina Isabel estuvo elaborando un plan que consideraba era perfecto y que además le iba a servir no solamente para aplacar los rumores de los gustos de su hijo, sino también para salir de la polémica que generaba la princesa Diana. Así que la reina estuvo buscando a una mujer que físicamente fuese igual a Lady Di y que le serviría entonces para alejar a su hijo Eduardo de su amiguito. Pero también esa mujer tendría otro papel mucho más importante y oscuro dentro de este plan, que era reemplazar a Diana en un futuro cercano. Tal parece entonces que la reina estaba prácticamente aburrida de todos los escándalos y rumores y todas las controversias que la rodeaban en ese momento, incluyendo las que justamente había causado la princesa Diana, pues se había encargado de revelar todos los inconvenientes que por su mente pasaban en ese momento. Así que la reina buscó crear este plan para tener una nueva princesa del pueblo. Y con esto descubrió a Sophie como una candidata ideal. Y es que justamente Sophie tenía un dulce rostro como el de la princesa Diana. Provenía de una humilde familia y estaba completamente alejada de la monarquía. Paralelamente a todo esto, la princesa Diana pasaba por el momento más difícil de su vida. Y es que la princesa que resultó ser la más amada por el pueblo británico, justamente vivía el polémico divorcio con el príncipe Carlos. Además, también había confesado a través de una entrevista en la televisión que padecía ciertos inconvenientes alianos y esto prácticamente había acabado con la imagen pública de la familia real. Así que había causado mucho malestar en la reina Isabel II. Pero la reina ya había conseguido una solución para todos sus inconvenientes. Así que decidió casar a Sophie con Eduardo, quien es el menor de sus hijos, en lo que fue un lujoso y destacado matrimonio. Y gracias a este matrimonio, los rumores sobre las preferencias por los hombres de Eduardo finalmente comenzaron a desaparecer. Y de esta manera, el hijo menor de la reina Isabel dejó de ser el único soltero de esta polémica monarquía. Pero de inmediato la gente comenzó a hablar de una nueva situación. Y era que era muy evidente el gran parecido que existía entre Sophie y Diana. Sin embargo, a pesar de que Sophie era muy amada por la gente, no logró desplazar a Diana de ese puesto de la princesa del pueblo. Y es que a pesar de que la reina Isabel pensaba que se había salido con la suya, un desafortunado accidente cambiaría sus planes por completo. Pues justamente en ese accidente, la princesa Diana perdería la vida y al mismo tiempo que perdió la vida, fue consagrada como la única reina en los corazones del pueblo británico. Y hoy más que nunca, Lady Di siempre será recordada como la princesa del pueblo. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.